¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí donde lo dejamos en el día de ayer. Sí, día de ayer, compañeros, porque efectivamente vamos a Ciudad Artejo a ver qué nos encontramos. Contra este tío ya nos enfrentamos en su momento. ¡Eh! ¡No! ¡Liepar! ¡Liepar! ¡No me toques la moral, compañero! A ver, no sé cómo tengo mis Pokémon. No recuerdo cómo los tengo. ¿Están todos curados o qué? Porque si este está curado, entiendo que sí. Vamos a hacerle un ida y vuelta. Le dejamos a tiro de piedra. ¡Ah! Tiro de matarse el solito. Vale, vamos a sacar... Me da exactamente igual. Vamos a sacar a Waldo para que coja un poquito de experiencia, que contra el líder de gimnasia del tipo dragón me va a venir espectacular. Hablando de líderes de gimnasio... Vamos a ver en qué nivel tienen los dragoncitos... A ver... Vamos a hacerle ventisca y ya se muere. Vale. Eh... Ciudad Artejo, Roy... Vale. Nivel 48. Estamos al megalímite. Nivel 46, 47, 46 y 48. ¡Uf! Estamos ahí al megalímite, chicos, del último líder. Muy seguidos los gimnasios. Al final poca historia por medio. Pocas cosas que hacer. Mira, Jean-Pierre ya lo tenemos al nivel 48. Tiago al 48. León al 48. Ojito, ojito, aquí si que me voy a tener que saltar un poquito y evoluciona, Bergmite, perfecto, me voy a tener que saltar un poquito lo que viene siendo la regla no escrita de esto, me da a mi, ahí tenemos la evolución, Avalun, Avalun, perdón, Avanlug, Jue macho, no sé, ni le estoy tan distraído, golpe cuervo, por supuesto que te enseño golpe cuervo compañera, donde encima con tu peso, vale, golpe cuerpo tiene 85, igual quito derribo, porque puede fallar y me hago daño aún encima, doble filo, también me hiero yo, pero al menos tiene 120 y se que golpea, vamos a quitar derribo, vamos a quitar derribo, le enseñamos golpe, golpe, golpe cuerpo, y ahí estamos, vale, golpe cuerpo, perfectamente aprendido, vale, estoy poniendo aquí por si acaso, de casualidad, capturo un Pokémon que no tenga, esta ya nos enfrentamos en su momento cuando entremos a la otra ruta, no hay ninguna plumita por aquí que no nos encontremos, vale, vale, no hace falta curar, y los estruendos que, chicos, ya se han terminado, a ver, es verdad, no hemos entregado la carta de la niña que está aquí, no le hemos entregado la carta en Pueblo Plie, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no tenemos, aquí está, ya decía yo, vamos para allá, vale, perdonad, Hola Milu, Charizard ¿Y tú habéis conseguido apaciguar ese Pokémon Dinamax? Como si nada, Lionel Por algo me llaman imbatible Pero ahora mismo lo importante no es eso ¿Qué ha pasado aquí? Ha aparecido una luz roja y algunos Pokémon se han Dinamaxizado Sin siquiera estar cerca de un nodo energético ¿Y eso cómo se explica? No tengo ni la más mínima idea ¿Es posible que la luz vuelva a aparecer o no? ¿Quién sabe? Magnolia Averiguarlo, precisamente nuestra tarea como investigadoras Abuela, abuelita Vale Presidente Rose me ha convocado y me ha estado haciendo varias preguntas Acerca de la relación entre la luz roja y el fenómeno Dinamax ¿Ha conseguido sacar algo en claro? Desgraciadamente no, el presidente ha delegado todas sus tareas en su secretaria Para poder centrarse en investigar formas alternativas de energía para la región Pues ahí tenemos la explicación Pero todavía nos falta mucho por averiguar Sonia, creo que eres la persona más indicada La persona indicada para encargarse de esto No hay nadie que sepa más acerca de la noche negra ¿Crees que esa luz roja guarda relación con el cataclismo? Algo habrá que podamos hacer nosotros para ayudar, ¿no? Lo que sea lo haremos Ese movimiento de cuello ¿Qué me contáis? Gracias por vuestro entusiasmo chicos Pero... Esto dejadnoslo a nosotros Nuestro deber como adultos es asegurarnos De que las nuevas generaciones tengan un futuro lleno de posibilidades Además, nada me gustaría más que ver a alguno de los dos llegar a la final Y librar un combate histórico Así que seguir con vuestro desafío Vale, seguro que resolvéis este asunto En un abrir y cerrar de ojo Por algo eres el campeón imbatible Abuela, hay un asunto que me gustaría tratar contigo si no te importa Sí, claro, claro Ah, por supuesto Chicos, vuestro cometido ahora es completar el desafío de gimnasios Para que nos veamos las caras en la copa de campeones Vale, genial Roy está en esta ciudad, en Ciudad Artejo Tienes razón, nuestro deber es completar el desafío Ahora me toca ir a Nerio de una vez Vale Milu, tuve al Estadio de Artejo a retar a Roy Pero ten cuidado, es duro de roer Lo que más me preocupa es el subir mucho de nivel Chicos, no quiero subir mucho a los Pokémon de nivel Como mucho un nivel Porque al final sí que... A lo tonto, a lo tonto Vamos a poner a Waldo de primeras Tiene Ventisca Y... Y ya está Es que tampoco tengo muchos ataques... Para enseñar a estos A ver, vamos a ver un momento cuánto daño hace Ventisca Yo creo que tiene bastante daño 110 Pero la precisión es baja 70 nada más Vale, vamos a ver si podemos enseñar alguna MT A este Vamos con la Aluz De tipo Hielo Bueno Podemos quitarle doble filo Tiene solo 60 de potencia Triturar ahora no me va a venir del todo bien Pero... Podemos mantenerlo Vamos a quitar doble filo yo creo para... Para no hacernos daño a nosotros Es un poco arriesgado En este caso Tiene mucha defensa Poco ataque especial Esto es ataque especial Podría quitar incluso Ventisca Pero es que... En este gimnasio me interesa Vamos ahí a quitarle doble filo No sé en qué ciudad Tengo algo de tipo... Caramba, ¿no? Tiene 55 nada más De tipo Hada Tenemos Besodrenaje Pero no lo puede aprender ninguno Ida y vuelta A cero Hada No tiene nada Nada Ya está Bueno, no sé dónde puedo comprar MT's La verdad Vamos a curar Y vamos a ir directamente a... A esto Ah, mira, aquí igual puedo comprar MT's Y vamos a recuperar a los Pokémon De los Pokéncargos Y así es al final del capítulo Los enviamos Yo creo Aunque bueno, puedo enviar algunos Pero no quiero daros la turra en este A ver, me gustaría comprar... Veis, aquí hay Turnobol Vamos a coger unas cuantas Turnobol Que no tenemos Y tenemos dinero de sobra Un buceobol Que viven bajo el agua Vamos a llevar otras 10 Vale, ya está A ver esto que me dice... Uh, caramelos raros Ah, pero tengo cero puntos Vale Puntos de batalla, claro Es que no tengo A ver, tengo algún Pokémon Aquí tengo a Wildmer y a... Este... ¿Qué movimientos tiene? Porque este también puede aprender de tipo hielo Nah Nah Este nada Vamos a ver la lotería A ver si me toca algo Pues guardamos la partida Creo que... No he guardado muchas veces No me ha tocado nada Porque encargos Vamos a recuperarlos Y lo que os digo No voy ahora... Tum, tum, turum, tum Vale, de estos ninguno Y tendría que... Tengo que ver también los niveles Que esa es otra Bien hecho A ver 21.000, chavales Es que 21.000 Poquito Vamos a darle Lo más rápido posible A ver Cuánto tardamos Estos son tipo normal Así que nada Y algunos de ellos Tendría que evolucionarlos Que estarán ya Para eso 17.000 Perfecto Piedra trueno Uh Bonita piedra trueno Para evolucionar ahí A Pikachu De estos tipo eléctrico Tampoco A ver cuánto Completado No, muy bien Entonces 12.000 Bueno, está bien Salchichas Vale Tum, 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 tururum Tum, turum Aquí tipo hada Igual alguno Me puedo Me puedo llevar Y no me he fijado Mejoramos ahí El ataque Vale Y creo que es el último Espero Este que se fue solito Vale Creo que ya está Ha subido ahí 96 Exactamente No sé cuánto Sube eso Y Esto es nuevo Así que nada Vamos a ver Alguno de tipo Hada 43 42 Ha subido Algún nivelcito Esto es nada Vamos a ver Nivel 30 Nivel 29 Tendría que subir Muchos Va a ser que no Va a ser que no Chicos No tengo Tampoco tengo Ningún ataque De tipo Dragón Y de tipo Hielo Igual el Celos Pero No creo que Aprendan nada Al estar ahí No No aprenden nada Así que vamos Con lo puesto Y a ver que A ver que sucede Chicos Juraos ¿Verdad? No No me he rayado Vale Perfecto A ver si Nos da para utilizar El Fósil Y aquí entramos Vamos a ver Que me das Hay pokeballs Para dar y tomar Ah Nivel ball Vale Esto A ver Comprar algo Nah Aquí no tienen No tienen una mierda Tienda de uniformes Nah Me da igual Vamos Que sí Que quiero terminar Cógeme eso Vale Pues nada Chicos Vamos con Todo A hacer esto Disculpad Porque Porque no quería Estar por encima Del nivel Por ahora No lo estoy Pero está claro Que mínimo Dos o tres combates Voy a tener Y ahí voy a superar Ese nivel 48 ¿Qué pasa? Mola el logo Está chulo A ver ¿Vas o no vas? No me fastidies Que se me ha quedado pillada La Uf Directamente contra Roy Por lo visto Ya no quedan en pie Ya ni siquiera Diez aspirantes Bien Milu Permíteme que te explique La misión Que te encomienda Este portento Que tienes Ante ti Las reglas Son bien sencillitas Debes derrotar A tres entrenadores De gimnasio Que he tutelado Personalmente Pero ojito Que la modalidad De combate Será doble El desafío De los gimnasios Debe Tener Su intríngulis ¿No te parece? Por algo Los aspirantes Que llegan hasta aquí Se cuentan Con los dedos De la mano Precisamente Por eso Tú perteneces Al club A un club Muy selecto Me gustaría Me gustaría Que dices Riendas su vuelta A tu talento De imaginación Para mostrarnos Combinaciones Fabulosas Con tus Pokémon No te cortes Bueno Basta Ya Basta Ya basta De acaparar El protagonismo Hora de dar El primer paso Contendiente Uff No me fastidies Tío Esto no lo sabía Ese seré yo De rey He aprendido Dos cosas Por un lado La fuerza colosal De los Pokémon De tipo dragón Y por otro lado Como desatar Todo su potencial Aprovechando El terreno De combate Tío Tío no me dan Ni para Seleccionar Peliper Peliper Y así Así digo Yovizna De Peliper A ver Ventisca Golpea los dos Al Peliper Me da igual Pero al otro No A ver Espera Que dice Vale Eh Buf Cuchillada Cuchillada O Escavar Creo que le voy a hacer Cuchillada Me interesa Más Quitarme Al Slygo Porque el Peliper Si me puede hacer Daño Pero quizá No tanto Cuchillada Le quitamos Vale Viento afín Da De tipo volador No mola Tío Pulso dragón Dañito Buf Ventisca Menos de lo que esperaba Congelado Peliper Perfecto Soy yo más rápido Me la voy a Me la voy a jugar Con cuchillada Yo creo que le mato Al Slygo Peliper Peliper No se puede mover Perfecto Porque ahora eres más rápido Tío Si ataque antes Primero con el otro Me lo mata No me lo puedo creer Macho No me lo puedo creer Porque Si antes fue el primero Pawniar Ahora no soy El más rápido Es que Increíble Tío Increíble Lo que me pasa Vale Vamos a ir con Con Jampier Porque al final Es el El tipo eléctrico Y el otro es volador agua Aún encima Tengo Tengo el Doble de posibilidades Vamos a hacerle cuchillada Directamente No tiene nada que hacer No tiene más Más cositas Chispa Y Pa dormir Aún encima Le saco otros niveles Me ha fastidiado Completamente Esto Ya os lo digo Me da muchísima rabia Venga Gabriel A ver Que ahora me vienen Dos chicas Igual Oxxo Pues la cadena Oxxo Teler Se ha ido a la quiebra Adelante Luna Y claro No podré ir a curar No podré ir a curar Contra este Ah que puedo Seleccionar Vale pues Jampier Pauñar Está bien Jampier Pauñar Pauñar Vamos allá Si que puedo ir a curar Por lo que acabamos de ver Lena Ninetales Uff Sequía 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 El ataque tipo fuego Tampoco Me iba a ayudar mucho Y Demolición A este O tratamos Vamos a Vamos a quitarnos Directamente Al Ninetales Me parece a mi Guay Este es el más rápido Jampier Jampier Pauñar Me cago en la mar Me tiene que Quemar Justo A cual A Jampier Vale Y excavar Me voy bajo tierra Y en el siguiente turno Le debo de matar Pero soy el más lento No mola A ver Vamos a hacer Es que soy más rápido Con este Que con el otro Vamos a hacer Demolición Al Turtonator Porque yo creo que Si que el Pauñar Le mata Con un excavar Corazzo Trampa Me va Me va A fastidiar Buah Y a ver Que es la trampa No me lo creo Chaval Pauñar evito Excavar Y le No le mata Chaval No me lo puedo creer Vamos a Sacar a León Aunque la sequía No se yo Si Muy allá Me va A afectar A ver Eh Directamente Esto Y luchamos Voto agua Al Turtonator Buah Juego fatuo Al Pauñar Complicado Se está poniendo complicado Este Gimnasio Vale Corazzo Trampa Pero no ha estallado Me quemo Vamos a hacer El excavar Y Otro botón Agua No hay más Y yo creo que León Va a subir de nivel Coraza Trampa No me debería Afectar Ahora Se quema Voto agua Y ya Venga A dormir Este a dormir Es una pena Es una pena que León No pueda aprender Tipo Hielo No me ha permitido Enseñarle Tipo Hielo No subimos de nivel Hasta el próximo combate Más o menos Estoy cumpliendo Lo del nivel 48 Chicos El siguiente ataque Usa o no usa León O usa Corbinate Van a subir Porque al final Van a morir Dos Pokémon Voy a curar O no voy a curar Va Ataco a esta Espero no morir A ver Paunear Está quemado Tengo que utilizar A León Y a Tiago León y Tiago Tiago yo creo que no me va A ayudar mucho Pero A ver No sé No sé qué Pokémon tiene ¿Cuál es mi estilo De lucha? Pues El sobrevivir Amiga Abobas No Buf 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 Creo que este Es una cagada Y ahora encima Nevada Tío Ahora da cero Yo creo que el Hakamo Es el primero Que tenemos que Matar Y Golpe bajo Golpe bajo Voto agua Golpe bajo No Tío Ahora encima falla ¿Por qué? ¿Por qué? Me evitan Ambos Ataques Y me baja el ataque Viento y hielo Me congela Y me baja la velocidad Es que no me lo puedo creer Granizo Granizo Pues al Hakamo También debería golpearle Esto es Una injusticia Golpe bajo Y golpe bajo ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Por qué coño No lo he golpeado? Otra vez Otro golpe bajo Velo aura ¿Qué les hace esto? La resistencia A ver Tengo que El ala de acero No fue mal Vamos a cambiar de ataque Voy a hacer un voto agua Sé que lo resiste bien Lo sé Compañeros Lo sé Pero al menos golpearle No es muy eficaz Ya lo sé Hakamo de munición Uff Alada cero Complicado tío Hoja afilada No Uff Lo resisto mejor De lo que pensaba Nos golpea Nos golpea el granizo De marras A ver Voy a hacer picota ladro Pero por si Por si las flies Por si le mato Vamos a hacer voto agua No creo que le mate Con un voto agua León voto agua Se queda un fly Garra dragón Me mata Uff A tres Pico taladro Le mato Y ojalá La bomba snow No Crítico tío Ahora Ya podía haber hecho León un crítico Subimos de nivel No sirve de nada Ahora mismo A ver Hoja afilada Me mata los dos No Vale Tiago Por suerte Pico taladro Me viene muy bien Contra bomba snow Vamos a sacar Claramente al Paunear Aunque esté quemado El otro es un poco Inservible Pico taladro Y No sé qué deciros Y vamos a darle No Quiero golpearle Vamos a darle Demolición No le voy a quitar una mierda Hombre Más de lo que esperaba Pico taladro Y se lo lleva para su casa Vale Quizá tenía que haber matado Primero a la bomba No por sabiendo que Con pico taladro No tenía más Sencillo Vamos a ir a curar Tenemos que ir a curar Antes de enfrentarnos Al líder Y vamos a abrir Con León Ya sabía yo Que lo lograría Superar la misión Milu Pues venga Arreando al estadio Te espera un enfrentamiento Portentoso Contra un servidor ¿Quieres volver a la recepción? Sí Compañero Por supuesto Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Está aquí A ver Bájate Ahí estamos Vale Vamos a por el líder A muerte Creo que Ya son Pokémon Individuales Así que Vamos allá Quizá podría meter al Wildmare Pero venga Vamos con lo opuesto Vamos a poner a León De primeras Que yo creo que se puede bajar A un par de ellos Con Porque al final El primero Es tipo roca Tenemos Un tierra dragón Como es Flygon Y Sandaconda Este es tipo tierra Entonces También me viene bien León Si lo aguanta Todo, claro Dorsal 5 Adelante Vamos para allá Vamos allá Que este líder Va a ser complicado De modo que El aspirante Que el destino Me tenía reservado Para este combate Eras tú No esperaba menos De un entrenador Por el que apostó El mismísimo Lionel Y para colmo Te has propuesto Vencerlo ¿Eres consciente Del enorme reto Que supone? No te preocupes Su portentoso Y acérrimo rival Se encargará De demostrártelo Ajá Yo mismo Este líder de gimnasio Tiene ante ti No solo Es capaz de controlar El tiempo Sino también Quieren tablar Un 2 contra 2 Como lo oyes Así Podré ver en primera persona Como reaccionas Ante cualquier eventualidad 2 contra 2 ¿Cuál es mi segundo Pokémon? ¿Jampier? Roy, Roy, Roy Tiago Tiago, eh A ver Chorro arena No mola Invoco la tormenta de arena Vale Voto agua Claramente al Gigalith Y Al ala de acero Al Flygon Oh, no le mato Puño trueno A cualquiera de los dos Tío Es super eficaz Trampa rocas Me zarambean Voto agua Vamos a matarlo Ya directamente Y Y otra al ala de acero Que le voy a dejar Bastante tocado Vale Uno fuera Uno fuera A ver cuál De los dos Nos saca ahora A ver Puño trueno A Ahora Uf, a león Super eficaz Su madre Chaval Me zarandea A ver Vamos a llevarnos Por delante A sandaconda Y Al Flygon Soy más rápido Nos lo llevamos Por delante Super eficaz Se ha debilitado Y van a ser Dos contra uno Puño trueno Me matará Al león Uf Me ataca Tiago Vale Pues Pues Se va a poner Interesante Pájaro 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 ¿Qué hace Pájaro Osado? 120 Le da Sus alas Ataca con un vuelo Rasante El Pokémon Que lo utiliza También resulta Seriamente dañado Eso me gusta Menos Chicos No lo voy a Aprender Si No lo voy a Enseñar Vale Vamos a hacerle Los ataques Con este Aunque no tenga Nada Bueno Contra él Vale Vale Voy a hacerle Por el agua Mística Que me lleva Y por el staff A favor El voto agua Y este Vamos a continuar Con Ala de acero Dinamax Me da igual Me puede atacar A los dos Igual hace daño A los dos Si me hace daño A los dos Es una jodienda Eso que es un edificio Si parece un edificio Un rascacielos Un buen brillante Seremos nosotros Más rápido Voto agua Al menos le dañamos algo Lo que os decía No es muy afitad A los dos Y ahora encima Tiago Uh Me deja 10 Es que no entiendo Debería ser mucho más potente Como la mega evolución Algo así Nos zarandea Y Tiago Yo creo que Si que va a morir Vamos a intentar No Que no muera Ningún Pokémon Vamos a tratar De sacar A Pauniar O a Waldo A ver Cual de los dos Tiene más defensa Porque parece físico Este contrincante Este tiene 76 Y este 82 Ah no Espera Y este 109 Pues vamos a sacar a este Waldito Asignado Cambiamos a Waldo Que aún encima Tiene el ataque Tipo hielo Y Va Vamos a sacar a los dos Vamos con todo Vamos a intentar No perder ningún Pokémon Chicos Podría haber utilizado Una poción Pero siendo el último Pokémon Que le estamos Un poquito por encima De De la mitad De su vida Ah Las trampas rocas De antes No me he dado cuenta Paunear igual Maxilito Le debo resistir Le resisto Vale Vamos a Vale Perfecto La tormenta Aún encima Vamos a Dinamaxizar A este Y le vamos a hacer Maxilada Directamente Duraludón Y con este Vamos a hacerle Una demolición Y debería irse A dormir Coger la Mantita Taparse Y a dormir ¿Verdad que sí chicos? A ver Ventisca es súper eficaz Así que Espero que no falle Creo que Espero que con esto No falle Gualdito Vamos Waldo Eh Eh ¿Cuál será más rápido? Maxipuño Pues tiene que morir Paunear Tío Me cago en la mar Aumenta su ataque O Le mato ahora O Voy a tener serias Complicaciones Maxilada Es súper eficaz No le mato Porque me saca Cuatro niveles ¿O qué? Congelamos el ambiente Ha empezado a Granizar Se hace daño Y yo me curo Vale Eh Sacamos a Jampier Y tratamos una Demolición Por intentarlo Sé que con león Soy más rápido Pude haber tirado de león Y terminar de matarlo Pero así Movemos a todos los Pokémon Este ya no es Dinamax Así que ya Debería ser más sencillo Incluso Duraludón Vamos a hacerle Una maxi helada Y Demolición Ahí estamos Demolición Soy yo más rápido Y le mato Vale Súper eficaz Y nos llevamos Aquí La medallita Perfecto Chicos León nivel 50 ¿Aprendes algo? No aprende nada Roy ha perdido Nosotros hemos perdido A Paunear Es una penita Ya os lo digo Debería sacarme Un selfie De recuerdo No saben ni lo que dicen Chavales Después de una lucha Sin cuartel Te quedas con una sensación De claridad Y pureza Como un cielo Que se despeja Para lucir Azul Y radiante ¿Qué puedo decir? Me considero El archirrival De Lionel Pero no he conseguido Arrebatarle El título de campeón Me pregunto Si mis Pokémon Y yo Hemos pasado Nos hemos pasado De soberbios Tú sin embargo Mereces de sobra Llevarte un recuerdo De tu victoria La medalla dragón Vale Llevamos 40 minutos Este capítulo No está nada mal Ha ido bastante bien Y ahí tenemos La medallita dragón Completamos Todo El arito Toda la moneda Podrás atrapar Podrás atrapar Pokémon De cualquier nivel Gracias Con esta Has reunido Todas las medallas De Galar Para enfrentarte A Lionel Ya solo Te falta Alzarte con la victoria En los torneos Y no es un consejo Tienes que ganar A toda costa Hazlo Aunque sea Como homenaje A mi Y a mi equipo Vale Tendremos turra Has reunido Todas las medallas Patatín patatán Milu Roy Me va a dar Ahora el traje El uniforme Me gusta la sudadera Que lleva Perdona Que te entretenga Se me olvidaban Un par de asuntos Primero Entregarte Vale La MT Basto impacto No se que hace La verdad No No conozco el ataque MT99 El usuario sacude Violentamente Su enorme cola Para golpear A todos los rivales Y reducir Su ataque A la par Vale Segundo No menos importante El uniforme Vale De tipo dragón Con el dorsal Número 5 A continuación Debes Demostrar Lo fuerte Que eres En la copa De campeones Roy Me vas a demostrar Tú lo fuerte Que eres El Paul Hermanito de Lionel Hace su aparición Tú tranquilo Que servidor Va a luchar Contra ti Con tal dureza Que se te van a quitar Las ganas De seguir En el desafío De los gimnasios He estado probando Distintos estilos De combate Y ahora no habrá Quien me pare Voy a ganarte A ti A Milu Y a mi hermano También A ver si es verdad Compañero Vale Date un garbeo Por el área silvestre Y te vendrá De maravilla Para entrenarte A fondo Y capturar Pokémon Chicos Eso si que Debería hacerlo En un directillo A ver si tenemos Más turrita Tendremos Más turrita ¿Verdad? Tendremos Más turrita Hola Milu Tu victoria Contra Roy Fue fantástica Con esto Se podría decir Que has completado El desafío De los gimnasios Mi más sincera Enhorabuena Lo ideal Sería ir A celebrarlo Pero hay algo De lo que queremos Hablar contigo Uff Tenía que haber Cortado Porque esto Tiene pinta De que se va a alargar Esa extraña luz De Ciudad Artejo Parece estar Desencadenado Por algo similar A la noche A la negra noche Cuando los Pokémon Gigantes Se amenazaron Con dejar Galar Hechos ruinas Hace tantísimos años Efectivamente Como sabes Ahora mismo Somos capaces De dinamaxizar A los Pokémon Gracias a la energía De las estrellas De SEO Que ha caído Del cielo Pero todavía No comprendemos Exactamente Como controlar Esa energía Si pudiéramos Determinar La identidad De los héroes Que salvaron Galar A lo mejor Hallaríamos Algún indicio Al respecto La espada Y el escudo De la leyenda Mi pequeña Sonia Ya eres una profesora Profesora ya Directa Echa y derecha Ha llegado Hora de que te entrega A ti mi bata ¿Eh? ¿Estás segura abuela? Todavía no he terminado La tarea Que me encomendaste Creo que Este Es el empujoncito Que necesitas Para completarla Uy, uy, uy Se pone De profesora sexy La Sonia Ole, ole, ole Profesora Sonia Ay, que fuerte Y la otra No se pone El conjunto Que llevaba La Sonia La gabardina Tu deber ahora Es investigar A fondo A los héroes Que salvaron Galar De la noche Negra De la negra noche Así como Descubrir La forma Sobre la espada Y el escudo De la leyenda Entendida Abuela Déjame esto A mi ¿Vale? Estoy segura De que tú O Paul Llegaréis A la final Contra Lionel Y no pienso Perdérmela Tu siguiente paso Es ir a Ciudad Puntera Si coges El tren En la estación Llegarás En un abrir Y cerrar De ojos Vale Vamos a curar Y lo vamos a dejar Por aquí Chavales Voy a hacer Los poken cargos Por mi cuenta Y tendremos Que ir a Ciudad Puntera Pero ya en el Próximo Capitulito Oye Millones y millones De gracias Chicos Por el apoyo Que estoy recibiendo Sé que tampoco Sois muchos Pero oye Poquito a poco Semillita Semillita Se agradece Que estéis aquí Y una vez llegados A este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Sean más a vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis Dejar un like Suscribiros Y Chao